¿Qué está pasando realmente en Corea? Corea sigue siendo el mismo país seguro que siempre ha sido. De los más de 5 años que llevo viviendo aquí en Corea, una serie de sucesos que han ocurrido en los dos últimos años, realmente me han cambiado mi perspectiva y han impactado negativamente a la comunidad extranjera que vivimos aquí en Corea y por supuesto a la sociedad coreana. Primero hablemos un poco de los bebés. A partir del año pasado comenzaron a haber varios casos de forma aislada en donde principalmente madres le quitaban la vida a sus bebés por razones económicas o por razones emocionales. Esto fue creciendo hasta el punto en donde surgió el término de bebés fantasmas. Estos bebés fantasmas son bebés que nunca fueron registrados en el sistema y que por lo tanto no tienen ni una prestación, ni un derecho, absolutamente nada. Y el no registrar a estos bebés ocurría porque las leyes coreanas impiden que se registren a los bebés cuando alguno de los padres no está presente. Y esto afecta directamente a madres solteras principalmente y especialmente a madres solteras extranjeras. Sin embargo yo no justifico sus acciones. Al conocerse que hay más de 2.000 bebés fantasmas en Corea, las autoridades comenzaron a hacer muchas investigaciones y han encontrado que al menos un 12% de esos bebés, los padres les han quitado la vida. Entonces meses pasados la policía anduvo en montes, cerca de ríos, buscando rastros y cuerpos de bebés fantasmas. Otro problema es con los maestros. Recientemente una maestra de sólo 23 años, de primaria, se quitó la vida en el salón de clases y se dice que posiblemente fue debido a presiones y a bullying que recibía por parte de los padres de familia. Pero este caso solamente fue la punta del iceberg. Se ha reportado después de este caso que al menos 100 maestros de diferentes niveles educativos, principalmente de niveles básicos y de escuelas públicas, se han quitado la vida por cuestiones de acoso de parte de los padres y problemas emocionales que conlleva este tipo de situaciones. Entonces este caso de esta maestra joven que se quitó la vida hace poco levantó ya una ola de protestas por parte de muchos profesores que piden que haya leyes que protejan a los profesores en este tipo de situaciones. La violencia en Corea. Hace poco hubo un caso de una chica de 23 años en Busan que contactó a una tutora en línea y se hizo pasar por estudiante para irla a visitar a su casa a tomar una clase. Esta chica al llegar a la casa de la tutora le quitó la vida de una forma muy violenta y para deshacerse el cuerpo de la víctima metió las partes del cuerpo en una maleta. Afortunadamente fue atrapada esta chica y realmente no tenía ni una razón por qué hizo esto. Este caso causó mucho pánico e indignación principalmente en los estudiantes que usan este tipo de aplicaciones para tener tutores de diferentes materias. La culpable de estos hechos tenía muchos desórdenes mentales no tenía realmente interacción con otras personas y tenía mucha curiosidad de lo que era quitarle la vida a alguien incluso había estudiado y había leído demasiada información para poder planear este crimen. También hace unas pocas semanas un hombre de 30 años en plena luz del día en Seúl con un cuchillo atacó a cuatro personas y a una de ellas le quitó la vida de forma muy violenta. La razón fue porque este hombre según se sentía miserable y triste y por esa razón cometió estos actos. Este suceso también generó mucho coraje en la sociedad y mucho miedo. Para rematar después de que pasó esto una persona de forma anónima en las redes sociales publicó voy a atacar a 20 mujeres con un cuchillo en el mismo lugar donde pasaron los primeros hechos. Afortunadamente las autoridades pudieron atrapar a esta persona que parecía que estaba bromeando pero realmente estas palabras generaron mucho miedo por lo que acababa de ocurrir. Y por si fuera poco el día de ayer en plena luz del día un chico en sus 20 con su auto arrolló y además después de arrollar a las personas con su auto se bajó y con un cuchillo atacó a 9 personas que estaban en un centro comercial en total fueron 13 víctimas de las cuales una persona perdió la vida y otra está muy gravemente herida. Afortunadamente las autoridades atraparon a la responsable de este hecho pero la sociedad coreana está muy molesta por la falta de eficiencia de las autoridades para prevenir e informar de forma prematura a todas las personas que pudieran estar en peligro en este tipo de situaciones. Para rematar ayer mismo también en una provincia de Corea un profesor fue atacado también con un cuchillo por un hombre y el día de hoy en una terminal de autobuses agarraban a un joven en sus 20 que traía unos cuchillos y unas armas punzocortantes y como opinión personal siento que este tipo de hechos está inspirando o está incitando a personas con problemas a copiar y a hacer lo mismo como lo que sucede en Estados Unidos en las escuelas. Realmente aquí el problema que yo veo es más que nada la prevención y la falta de asistencia de forma psicológica a muchas personas que la necesitan. También considero que este tipo de situaciones que están ocurriendo en todos los países es un síntoma de descomposición social por el fracaso del sistema capitalista en el que vivimos y también posibles secuelas de la pandemia en donde mucha gente quedó vulnerable en términos económicos pero también generó o amplificó problemas mentales que ya había en muchas personas y que urgentemente necesitan ser tratadas a tiempo y de forma adecuada para evitar este tipo de situaciones. Sí, yo sé que muchos de ustedes van a decir ok, esto pasa todos los días en Latinoamérica sin embargo aquí en Corea esto no pasaba muy constantemente era muy rara la vez que pasaban este tipo de cosas y eso es lo preocupante. que esta tendencia crezca y estos eventos sean más constantes incluso más graves y yo les cuento todo esto porque en verdad yo no sé qué información les llega allá en Latinoamérica en especial en México sobre Corea sobre estos casos sobre la situación etcétera y pues es importante mencionar lo que está pasando realmente aquí en Corea porque en verdad muy pocas personas hablan de estos temas que son importantes ahora nosotros los extranjeros que vivimos aquí en Corea especialmente los mexicanos pues ya tendremos que activar esa intuición que tenemos los mexicanos con respecto a este tipo de situaciones peligrosas que nos acompañe en Corea